¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un unboxing de un juego y de algo más que llevo esperando desde hace como dos años, ¿vale? Dos años realmente cuando empecé a buscar sobre este juego y cuando me interesó muchísimo este juego. Es ni más ni menos chicos que el juego de Persona 5. Desde que fui al E3 del año 2015, ya llevaba yo ahí, bueno, de hecho el que patrocinaba lo que vienen a ser las acreditaciones era el Persona 5. De hecho, desde aquel entonces empezaba a dar un montón de caña. Me empecé a interesar y dije, joder, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que solo veo en el Persona, no te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa, a ver, ¿qué pasa? ¿Quieres participar como no en el Persona? ¿Quieres participar tú? Corazón, que eres muy guapa tú. Ay, Dios mío. Chicos, acabo de utilizar la vieja confiable con Tracer. Está comiendo, ¿vale? De esta manera ya no se podrá ladrar ni nada de eso. Porque es que digo, vale, quiero grabar, quiero decir un par de cosas y no para de ladrar y de ladrar. Digo, bueno, pues vamos a darle lo que le toca al día y listo, la tenemos entretenida. La cuestión, chicos, gracias a la gente de Cochmedia, que desde aquí le mando un abrazote enorme, me han dado el Persona 5, la edición Take Your Head Premium Edition, ¿vale? Que vamos, básicamente es la edición coleccionista. Y trae, pues, lo que veis ahí en la parte de atrás, como una mochilita, un peluche, la caja metálica, un CD de música, un libro de arte y bastantes cosas más. Es un juego que tiene una pinta increíble. Creo que además lo voy a reventar. Obviamente no creo que lo vaya a subir tampoco al canal, pero bueno, no lo doy por descartado, ¿no? Igual subo algún vídeo para que veáis cómo está el tema. Así que bueno, es una edición que viene de una manera muy extraña, nunca había recibido una edición así. O sea, es como súper larga y súper finita, ¿no? A la vez. Pero bueno, tengo aquí un cuchillito con el que vamos a meterle aquí un pum... Uy, cuidado, no va a ser que me lo cargue. Chicos, vamos a ir quitando por aquí el precinto, así tranquilamente. Oh, Dios mío, al quitar el precinto se ve mejor. Una pena que de aquí se ha arrugado un poco, pero claro, tiene como este... Eso que sobresale de ahí, que lo jode un poco. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, la otra cosa que me ha llegado, chicos, es la quivento aquella, que os enseñaré qué es lo que me ha salido. Bueno, retiramos todo aquí. Oye, ¿cómo se abre esto? Es muy raro, ¿eh? Es, no sé. Parece una caja súper rara. A ver, ¿esto se abre de alguna de las maneras así? ¿O por abajo? ¿O cómo está? Ah, vale, aquí, aquí. Pulsamos, chicos. Y le quitamos el... ¡Oh, es precioso, Dios! Me encanta. Uy, qué pena esto, ¿eh? De verdad. Pero bueno, no se puede pedir todo en esta vida. ¡Wow! Fijaos, es jodidamente preciosa esta edición. Pero preciosa, ¿eh? O sea, me gusta muchísimo. Tiene aquí como... ¡Oh, qué bonito, por favor! A ver, quiero que veáis toda la caja entera, ¿vale? Porque es que mola un cojón. A ver, la parte de atrás. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Mola un montón. Dios, tengo muchas ganas de jugarlo. Hay tantos juegos en esta vida ya que uno no sabe qué hacer. Vamos a ello, chicos. ¡Fua! ¡Dios, santo! ¡Dios, el libro de arte es... Es que es precioso todo. Mira, santa, voy a coger sitio, ¿vale? Chicos, fijaos. Tenemos el peluchito aquí, ¿vale? El peluchito que aparecía en la parte de atrás. La verdad es que... ¡Oh, mira esta! Morgana Plus. ¡Wow! Ahora lo abriré para que veáis... Bueno, iba a decir, para que veáis la textura. Aunque, bueno, no lo podéis tocar. Pero bueno, vamos a dejar esto por aquí. Que es el peluchito. Después tenemos el libro de arte que es... Es precioso, tío. O sea, me encanta. El arte de este juego nunca me... ¡Ay, aquí te tengo! ¡Por fin! ¡Por fin, Atlas! ¡Me has dado! ¡Atlas, me has dado un hijo! Es precioso todo. Es precioso todo, chicos. Vale. Voy a intentar abrir esto con mucho cuidado. Porque... Yo, si no tienes cuidado, como que la puedes liar. Y os voy a enseñar un poquito... Todo lo que trae dentro del libro de arte. Y sabes que a mí me encanta enseñaros... Rápidamente un poco todo lo que tiene, ¿no? O sea, no puedo cegarme. Pero le daremos un vistazo rápido a este libro. Para que veamos lo que trae. Que es bastante, bastante... Bueno, le veo que tiene bastantes hojas. Espero que estén coloreadas y demás. Y veamos ahí un montón de personajes. Vale. Ya lo tengo abierto. Estoy pillando habilidad con una mano, chicos. Estoy pillando una habilidad increíble. Mucha gente me ha dicho que me pongan lo de trípode. Pero la verdad es que no me gusta hacer el unboxing así. Yo creo que esto es la marca Verse, ¿no? La marca de ir ahí... Yo solito con mi cámara. Como lo he hecho siempre. Y dándole caña. Bueno, vamos a ver un vistazo rápido al libro de arte. Lo vamos a poner... A ver. Voy a partir de aquí las cosas. Que tengo la cartera. Tengo todo aquí. El cuchillo. Fuera, fuera, fuera. A ver, quiero ver. Guau. A ver. Un vistazo rápido, chicos. A ver qué nos trae esto. La primera página en blanco, obvio. ¡Guau! ¡Dios! ¡Guau! Te pone aquí todos los... ¡Guau! ¡Guapísimo! Aparte que tiene... Tiene el... O sea, lo que viene a ser el papel... Tiene como una textura súper... Súper rara. Es brutalísimo. Brutalísimo, chicos. Vamos a darle eso. Como ya os comento, un vistazo así rápido. Desde la parte del final... Que vemos más o menos todo. Ya le voy a dar un vistazo porque a mí me gusta esto verlo con mucho detalle. Y ver básicamente todo. ¡Guau! Libro de arte... Guapísimo. Estoy pensando en cambiar cosas de... De lo que viene a ser las vitrinas. Y puede ser que una de los huecos sea para... Esta edición del Persona. Que creo que mola muchísimo, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Acompañado del... Del buñecote. Y vamos con lo siguiente, ¿vale? Aunque aquí, bueno, no hay mucho que ver. Esto es básicamente... La banda sonora del juego, ¿vale? Que viene ya directamente abierta. Con las pistas y demás. Souls of Rebellion. Brutalísimo. Vamos a dejarlo también por aquí al lado. Que no se salga el CD. Que como se me salga y se me caiga, veremos. Vale, tenemos luego... La mochila me deja en el juego para el final. Disbag is not a toy. Dice, esta mochila no es un juguete. Vaya, no me lo esperaba. Vale, para flipar. A mucha gente le parecerá como una locura. Pero yo os digo que esto no lo voy a utilizar en mi vida, creo. Porque me gustaría poder tenerlo en perfecto estado. Durante el mayor tiempo de mi vida posible. Porque cuando la empiezas a utilizar, como que las empiezas a cagar, ¿no? Pero bueno, nos viene la mochilita del instituto. Vamos a abrirla. Sí, perdonadme, que lo hago con una mano todo. ¡Guau! Mira qué bonito, tío. Cuando juegue al Persona, ¿vale? Me fijaré bien en el tema de la mochila. Porque si tiene este tipo de detalle por dentro, puede ser que también lo tenga en el juego, ¿no? ¡Guau! Brutal la Sujin Academy. Vale, vamos a dejarlo más o menos por aquí. Así tenemos todo al completo. Y luego tenemos, chicos, como no, lo que más queremos que es el juego. Queremos jugar aquí. Lo único malo, chicos. Lo único malo de este juego. Que es que está completamente en inglés. No sé por qué. Pero Aldous no traduce en España. No traduce al español. Y lo tenemos que jugar en inglés. Supongo que no hará un nivel de inglés excesivo. Pero bueno, la verdad es que... Uf, ya estoy viendo la este. Me está molando muchísimo, ¿vale? Me voy a encargar el diente porque no consigo ver dónde está. Creo que es por aquí abajo, chicos. Vamos a hacer lo que más placer me da en esta vida. A ver los videojuegos tal que sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, sí! ¡Me encanta, baby! ¡Me encanta! Vale, lo tenemos fuera. Vamos para allá. ¡Oh, oh! Que me llevo también el plástico. Vale, voy a quitar el plástico que viene en la caja metálica. Viene como este plastiquito, ¿vale? Que es lo que estábamos viendo, pues aquí, puesto encima. Y luego la parte de atrás, pues básicamente, la parte de atrás, ¿no? De la carátula. ¿Vale? La caja metálica se ve guapísima también. Tío, eso es una edición súper chula, de verdad. Me flipa muchísimo. ¿Estáis viendo como esos efectos que tiene? Dependiendo de la luz, básicamente, pues como que brilla un poco y todo eso, ¿no? Es la típica caja metálica brillante. Que mola muchísimo. Vale, voy a abrirla. A ver si te da algún código extraño. Vale, gracias. Gracias por no ponerme los códigos ahí en toda la cara. Ahí lo tenemos, chicos. El Persona 5. Brutal, 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 cuanto menos. Pues fijaos, una edición que la verdad es que el precio no me lo sé ahora mismo. No me acuerdo. Pero yo creo que vale bastante la pena si te gusta toda la saga del Persona. Y sobre todo este Persona 5 que era muy esperado. Lleva mucho tiempo esperando el Persona. Y yo creo que va a estar brutal, brutal, brutal. Voy a guardarlo donde toca. Quedaría tal que así. Y sin más, chicos. Me espera una noche larga de vicio con este Persona 5. Dios, que fijaos todo lo que trae, ¿eh? Quitamos el cuchillo. La llave es de mi coche. Y... Oh, my fucking God. Yo, chicos, ya tengo noche. Ya tengo noche. Yo creo que ya es bastante. Y bueno, lo otro, chicos, que os quería enseñar es que veáis que me ha llegado pues esta caja que es una Kibento, ¿vale? La cual me llega todos los meses. Y lo voy a poner en la descripción por si queréis pillarla, ¿vale? Os digo de verdad que me llegan muchísimos meses, ¿no? Pero bueno, ya la he visto, pero así os quiero enseñar. Que fijaos, este mes, por ejemplo, traen un montón de personajes. Estos son pegatinas de personajes de anime. Ahí estáis viendo a Naruto, Sasuke, a Kakashi. Luego está Ichigo. Luego hay un montón de... A ver, también por aquí estoy viendo a Attack on Titan. En fin, hay un montón, ¿vale? Me han traído este mes también un Sasuke. Del Shippuden, del otro Shippuden. Que lo tengo que abrir. Está muy chulo esto también. Después me ha tocado aquí... Es que ya lo he abierto. Un Ichigo. Que la verdad es que, bueno, Ichigo Bleach es una serie que me gusta también bastante. Aunque no me la terminé de ver, ¿eh? Pero bueno, está chula. Aparte la figura pintaba bastante bien. Os la voy a enseñar para que lo veáis. Si he hecho un doble unboxing en un momento. Fijaos el Ichigo, ¿eh? Pero bueno, os dejaré la página en la descripción por si queréis sepillarlo. Básicamente creo que son como 30 dólares al mes. A ver si te enfocas. Esto, Dios, junión. Vale 30 dólares al mes y te suelen traer por un valor... Yo diría que bastante bien. O sea, creo que esta caja ponía que valía como 24 dólares. O sea, que fijaos que ellos solo ganan 6, obviamente, por enviarte todo a tu casa. Yo creo que está muy bien. Y luego me han enviado también una movida que era como un kunai. Sí, sí, un kunai, pero que era como un abridor de cervezas, ¿vale? O de botellinas, básicamente. Así que consigo abrir aquí abajo. Tiene como un imán para que lo puedas poner en la nevera y todo ese tipo de cosas. Es más, vamos a probarlo. Yo tengo aquí unos Skylander. Ahí está. La nevera es la vida que tiene un kunai. Oye, pues está guapo en plan... Uy, hostia, hostia, hostia. Se le diera que flipas, ¿eh? Ojo con esto que no se va a caer, ¿eh? Mira, mira. Uh, what the fuck. Es como un imán muy potente. Mira, ahí se va a quedar. A ver, hasta luego, kunai. Sin más, chicos, este ha sido el Express Unboxing de la Kivento. Que eso, dejaré en la descripción... Básicamente porque me sale de un huevo, ¿eh? No me han dicho ellos nada. Ni es una campaña y nada de eso, ¿vale? Os digo, la verdad, cuando es una campaña os lo digo... Pues en colaboración con tal marca. Pero esta vez es porque a mí me apetece. Ya que me ha llegado a casa, pues eso, la tenéis en la descripción por si queréis pillar una caja. Y sin más, chicos. Deseadme suerte con el Persona 5. Vamos a meterle caña, que es lo que toca. Yo me despido. Sigo vivo después de las cerillas. Nos vemos. Un abrazo muy pero que muy grande. Y hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!